Uno de los másteres, uno de los máster, 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 Jorge Luis Medina. Es un placer acompañar a uno de los amigos míos. ¡Arriba Mazatlán, cabrones! ¡Arriba Mara Caracalito! ¡Aplausos a todos los músicos estos que están arriba, que son los amigos! ¡Clavenos a ustedes! ¿Se sabe la canción que han traído a nosotros? ¡Arriba Mara Caracalito! ¿Cómo olvidarte si te pierdes o no te quieres? ¿Cómo borrar en su bella tu padre cada dos de vos? ¿De qué no sirve que le demos tiempo al tiempo? Si eres nacido el final de nuestra historia ¿Cómo olvidarte si hasta la paso quedó? ¿Qué mal me voy a divertirte pero siempre estás conmigo? ¿Cómo borrar este capítulo es mi vida? Sin broma, que extrañarte vida mía ¿Cómo olvidarte con la vida? ¿Cuándo hay que ser tu cuerpo? 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 Música 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 Cuando yo, no quiero sonar cuando yo era joven Cuando éramos más joven de lo que hoy somos De lo que hoy somos Yo iba a mirar a Jorge Medina, perdón, a la radiadora con Jorge Medina A Mazatlán, en varios eventos chingones Era el día de esos triatlón, si no mal recuerdo Se ponía bien perro en los eventos En carnaval, este, el lunes de carnaval Y yo miraba a Jorge Medina, bien loco el cabrón Corría para allá, corría para acá, echaba madrombas en cama, brincaba Y decía, qué chingón ese barco Y ahora está cantando aquí conmigo Hay cosas, hay cosas que fueron tan rápidas Que yo también tengo mucho que agradecer en la vida El poder estar aquí Y agradecerle a tu equipo Por permitirme regresar a este lugar Que me trae un chingo de recuerdos Después, después de que, después de que salía de aquí Yo no me acuerdo ni madre, ni en Mazatlán tampoco Pero hoy, hoy es la primera vez que estoy sobrio en el auditorio Telmex Y eso es, eso es, eso es maravilloso para mí Y qué mejor que compartir 25 años Que muy pocas gentes han visto Y quiero repetir en público lo que me dije en el oído Hay que ser muy hombre para cuidar de tu familia como lo has hecho Hay que ser muy hombre para aguantar los chingazos que has tenido que aguantar Y salir adelante de todo eso Porque con las piedras, uno construye vestidos Muchas felicidades por tu 25 años Y ahora sí, como dijo Chanchito Chinga a su madre que pase lo que tenga que pasar Y que venga lo que tenga que venir Y que vengan nosotros 25, cabrón Si Dios quiere Para mí es un honor estar contigo aquí Igualmente Y con Guadalajara Un abrazo para todos, muchachos A todos los jóvenes A todos los jóvenes que estén aquí hoy Que tengan menos de 25 años Quiero decirles que a ustedes Sus papás los hicieron Mientras yo cantaba esta pinche canción ¡Vamos! ¿Qué me vas a dar seguro? ¡Vamos! 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 el ritmo para el final. ¿Por qué me has querido querer nuevos? Yo no sé si va a elegirme. Si lo hiciste, ¿ya qué dirás? Yo sí lo hice. ¡Gracias! Mientras tú salgas en el alma, otras dos me recomiendo. Y se me hace muy difícil, voy mirando y regresando. Me recuerdo que me estaba pensando, pero tú también sigo eso. ¡Gracias! 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 Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los caballeros no tenemos memoria Yo te voy a decir una cosa Nosotros no tomamos Pero siempre Siempre el diablo encuentra la forma Ya sé El diablo te pone lo que más te gusta enfrente Pero eres libre De tomar O de sentarlo contigo Nada más Aquí te puedes estar Ahora Si está la botella ahí Y te la quiere chingar Quiero decirte algo Yo te ayudo No, no Cármate, cármate Esto aniversario Al final de los finales No, no, no Tranquilo Yo no tomo Yo soy un señor Yo ya tome mucho Hermosa te mando un beso No tomamos nosotros Disculpenos Pero tú tomate un trago chingón Tómatelo Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Hey, hey Líbrate Yo contigo también De una vez No me gustan las recuerdas Sí, señora Los caballeros No tenemos memoria Y las damas Tampoco tienen pasado Sí Sí que vi No me acuerdo Ni que raro Sánchez No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Sí, señora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!